Oiga, el incendio en una bodega de cartón, PET y solventes en Chimalhuacán, preocupó a vecinos por la cercanía con la gasera. Gracias a los trabajos de los bomberos, solo se registraron pérdidas materiales. La tarde de este martes se registró un incendio en una bodega de cartón y PET con solventes en el municipio de Chimalhuacán, sin que se reportaran personas lesionadas. Para apoyar a los bomberos que nos están ayudando aquí a sofocar el inmenso incendio que tenemos. Oye, ¿en qué momento se dio cuenta que esto estaba prendiendo? No, pues ya lleva rato, desde las seis de la tarde aproximadamente empezó. ¿Escuchó una explosión? ¿Cómo es que se percanta? No, empezó con la humadera y pues la gente se alarma porque al lado está la gasera, así se da usted de cuenta. Una columna de humo y fuego que alcanzó varios metros de altura alertó a los vecinos de la colonia Corte de Cholhuango, por lo que pidieron ayuda a los bomberos. De inmediato elementos de protección civil se trasladaron al sitio para sofocar las llamas, en tanto que policías municipales delimitaron la zona para evitar mayores riesgos. Nos preocupaba el tema de la gasera que tenemos aquí a un lado, tratamos de enfriar lo más pronto posible. Tenemos compañeros de Texcoco, Chiconcuac, Atenco, Tesoyuca, Chimalhuacán, La Paz, Nechahualcóyotl, Chicoloapan. En el lugar conocido como Los Ejidos hay una gasera, por lo que una de las principales preocupaciones de ellos es que las llamas alcanzaran materiales solventes y se derivara una explosión. Yo venía de la tienda y era poquito, como cuando prendes así, poquito, ¿no? La basura, así. Y yo después le dije a mi mamá, oye, allá queman basura, algo, hay humo. Y ella me dijo, no. Y si no salí, me dice, mira el humo. Y hasta grabé, tengo videos y todo, y ya estaba muy arriba. El humo hizo que saliéramos y cada vez era más fuerte y más fuerte. Y luego, sí, se escuchaba como que tronaba algo y así. De acuerdo con los reportes personal de la bodega, salió del trabajo, por lo que dentro del inmueble no había personas. Y solo se reportaron pérdidas materiales. El fuego quedó controlado en más del 80%. Con información de Fernando Cruz, Telediario Estado de México.